Yo soy un chicho Yo creo que esta super hipermecario Como ustedes saben, nosotros somos buenos dos Y bienvenidos a donde voy Para los que no saben, nos vamos a hacer el stream Disfrazados de mujer, cierto? Aquí tengo tres vestidos muchachos Tenemos este vestido, aquí esta, uno Ya tenemos el brazo también por ahí Porque vamos a hacer un MTV, marica Y las tangas, no, las tangas me las robó tu mamá Y la peluca esta aquí La peluca esta acá, no, marica Conseguí por lado y lado, marica, me tengo que conseguir esta peluca de mierda Esa peluca es más como de mierda, no? Es que esta peluca es más de loco Es que saben que lo que pasa es que fue muy difícil Conseguir una hijueputa peluca Porque las pelucas no bajaban de 500 mil, 600 mil pesos Esa mierda me costó 80 mil Esa porquería de peluca, huevón No, la chimba, yo no voy a gastar 600 mil pesos en una hijueputa peluca La chimba, pero voy a gastarme esa mierda en vicio Así empezó a molir Uy, mami Pero usted me chocó en media cuajada Mejor me deje eso, mami Sí, mami, no, me duele Me duele un pedacito ¿Saben qué bueno que es, mami? Lo pueden rayar, lo pueden rayar Lo pueden rayar, hombre Me va a tocar a mí actuar allá, pues Me va a tocar a mí actuar allá en la cocina Me toca actuar a mí Dígame mi comida lista Me va a tener problemas Marica, me dañé el hombro hoy, huevón Me dañé el hombro, cabrón Mamá ¿Me puede ayudar con un masaje en este momento un ratico? Oh, shit, motherfucker, bitch Uy, Dios mío A ver, velo Necesito, necesito unos buenos brasieres, huevo Necesito unos buenos brasieres para que podamos hacer esta mierda, eh Y se puso el vestido mal, sí Nada, la concha, lo guié, me lo puse mal Nada, qué puta mierda, a ver ¡Ah! Todo así ¡Ah! ¡Paya, para allá, para allá, para allá, para allá! Va A ver Bueno, pero para acá, no como a la vuelta, marica Pille, vea Tenemos este Tenemos este para que, pues, trip Va a pelear con eso, sí Este, este es el traje pelada que tengo, marica A ver Tenemos este Tenemos este otro, huevón Tenemos este otro de acá Pero es que ese sí se ve muy mamita, ¿no? Y tenemos este, huevón Ese está melo O este, veanlo, vean Ese creo que está más chimba, ¿no? Ese está más melo, ¿qué? Es que así empezó mi tío, qué puta Ese estando así No necesito estar borracho para darle penes No me digas qué, huevón Exactamente, es un experimento social, huevón Para que amente ustedes se parchen Se relajen Se lo gocen Lo disfruten Y pues, nada ¿Acaso queréis reclarar estas escenas? A ver Sí, después de siete años, marica, vean Después del primero de septiembre de 2017 Volví a vestirme de mujer, huevón O sea Cambié, cambió el tiempo Pero sigo siendo el mismo, huevón Que papacito te ves vestido de mujer Si anti así cualquiera se enamora Que papacito te ves vestido de mujer Ponete unas tetas y métete un dildo por ese ano Oiga ese, huevón Mamá Mamá ¿De el orto? De el orto es que pongo Póngalo en cualquier lado ahí, mami, ya Ahí llegó el oculto, a ver cómo queda esa mierda Es que en la puta del centro Es puta Epa Sale pa' pinturar así Uf, qué rico ya la tengo en la mano Me voy a tirar cinco pajazoz a tu nombre Mi perra prostituta Dame ese culo, qué rico A Párselo, son asquerosos, huevón Tendrán que esto es una puta dinámica para YouTube ¿Qué estás mirando ahí, huevón? ¿Qué estás mirando ahí, perra de mierda? ¿Sólo que te gusta, no, gran puta? Parece una hembrita de sucre Ahí queda re bien, huevón Te ves como mi pene con cinco meses Sin resurarme, gran prostituta Mi Travis favorito Qué rico, ají, ají, ají ¿Qué estás mirando que tampoco coge nada en serio? Ah, pero qué rico Si no, tienes que ser súper juicioso Y es un evento de que, aunque muy maluco Si no puedes sumar ni nada de eso Para eso no vas, ¿o qué opinas? No, porque pues yo voy a aprovechar Que voy a ir al evento Y ahí pues voy a aprovechar Para que salgamos ¿O no? Sencillito Eso es así No te tienes que tirar con toda ¿Me entienden? Al ángulo hay gol de chilena Te gusta ¿Te gusta, papi? Ay, pues puta Que mierda Mal parido Bandos que han caído Bandos No me parece gracioso Estoy parol No, no Respeta pues Y hue putas Que es que aquí Solamente vamos a bajar unos pedazos de mierda Hola, yo voy a ir a la semana ¿Qué? Hola, única, llamar a mi hermana Y que mi hermana haga la voz de mujer Sí ¡Hermana! Voy a llamar a mi hermana Para que mi hermana se encargue de hacer la voz de mujer Huevón Y que se ponga así toda cachondita Sí Por lo que te dé culo de cuerpo Te dé culo de mierda, ¿no? Claramente voy a estar así Mirá, para que se vea Besitas mucho Quítate el brasier No, hermana Pues usted ve que si eres otro man O sea, según está viendo si está bien Pero diga papi, sacate el p*** Así, así, así Ay, no Sí Estaba, estuvo bien, estuvo bien Cuando tiene, ya le colgó Ay, ya, no, 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 no Eso es lo que me guantó, huevón Bueno, a ver Ya tiene experiencia, claro Mi hermana ya tiene 38 años Y tiene dos hijos Yo le había partido de culo más que mi huevo Técate el p*** Qué p***, huevón Se asustó Es un asustado Tremenda mierda ahí al lado De la raga Con una tonta de m*** Ay, no, palo Ay, mi amor Tocatínate, tocatínate Y el p*** Carica, descubrimos la primer mierda, huevón No, 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 no No, 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 no No, no, no Iban a sacar la leche No, pues se iban a sudar, muchachos Hace baby Ay, cu***, huevón No, no, no No, si no vamos a poder hacer más esto No, papi Y tu amanecimiento el p*** es fuera No, si, no hay con dos países de mierda, bro Oh, che Oh, oh Qué rico Sí, claro No, dale a Qué rico ¿Te gustó, papi? ¿Te gustó? ¿Te gustó el p***, mi amor? Sí Rico, rico ¿No crees que corta un p*** de la verga o qué? San la p*** de la verga o qué es el p*** de la verga o qué es el surrante plá需ro ¡Maldito perro! Buena t*** maldito pani me lo saca me lo saca me cae esta con la pistola que rico te gusta te gusta oh no mas ya no mas ya ahi lo dejo gracias hermano en perú tambien estan super parios ya no mas ya no mas marica dios que era que no iba a pagar nada weon dios que era que no iba a pagar nada marica todo lo que yo hago por ustedes weon ya me voy a quitar esta mierda weon yo creo que yo era una mujer yo haria una gran puta mierda bueno no espero que pues igual les haya gustado el stream que hayan parchado rechimba que se la hayan gozado que hayan hecho osea que la verdad se hayan parchado remelo obviamente es bueno también hacer cosas diferentes pues de vez en cuando marica hacer algo asi remelo y pues nada para peras por apoyar por te dar la re buena buena noche ahi por apoyar por te dar la re buena espero que hayan reido mucho y pues nada marica no me lo bendiga no me voy a quedar pa ahorita marica recuerda que estamos en el setembre sin pa les quiero mucho perras hasta luego